Poniendo en práctica todo lo que se aprende en las aulas, varios grupos de jóvenes desarrollaron un rally en el marco del Festival de Inglés que se llevó a cabo en el Liceo Jerusalén Aeropuerto en Pérez Celedón. Este festival le reunió a los estudiantes del Circuito 10 del Ministerio de Educación Pública. El comité organizador se propuso que este año innováramos un poquito e iniciáramos con un tipo de festival de inglés diferente. Este festival consiste en un rally, entonces hoy los estudiantes van a participar en un rally, van a estar divididos en grupos y ellos tienen que desarrollar varias actividades que son muy dinámicas tipo juegos en diferentes estaciones. Entonces ellos tienen que hacer como un recorrido durante todo el evento hasta llegar hasta el final y lograr así la cantidad de puntos, la mayor cantidad de puntos posible para que sean los ganadores. La idea fue crear las dinámicas para que los estudiantes pongan lo que aprenden en inglés en práctica. Este año nos enfocamos en que el estudiante pudiera poner en práctica el inglés que ha aprendido en las aulas de manera más dinámica, más interactiva, más espontánea, natural, mientras juega. Para que ellos también sientan que al aprender inglés es parte de un proceso y que es realmente divertido cuando se habla en inglés. Y es que con el paso de los años la enseñanza del inglés viene creciendo y se hace cada vez más importante de los niveles inferiores. Eso se nota en las diversas instituciones. Considero que a nivel general podríamos decir que estamos bien. Son algunas instituciones rurales, tal vez de zonas marginadas, donde tal vez el inglés que traen, los estudiantes no es tan alto como en los colegios de diurnos. ¿Por qué? Porque tal vez ellos empiezan a estudiar a una edad muy avanzada, hace mucho dejaron de estudiar o cuando fueron pequeños no recibieron el inglés. En el caso del circuito 10 del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, hay 12 centros educativos que tienen la cobertura de esta asignatura. Nosotros tenemos en el circuito 10, 18 centros educativos. De estos 18 centros educativos, cobertura de inglés tienen 12 centros educativos. ¿Qué quiere decir esto? Que un 67% de los centros educativos de nuestro circuito educativo tienen el servicio de inglés. De acuerdo, se nos está quedando un 33% de centros educativos sin cobertura en el inglés. Se está trabajando en planes pilotos desde preescolar, comentó el director regional en la presentación de este Festival de Inglés 2017.